Este es un video donde esta nuestro stand, nos vamos a ir paso a paso, nuez garapiñada con bacanora, aqui esta nuestro logo, ya se lo saben de arriba para abajo, esta nuestro recetario, esta la nuez garapiñada con bacanora, esta bacanora siglo de sonora, las nuez, nos vamos aqui a un ladito, aqui esta bacanora siglo de sonora, el cajoncito de nuez garapiñada con bacanora, ya se la saben si quieren rechecar mas sobre la cultura del bacanora, una de las 15 denominaciones de origen, ya se la saben, o mi dia a dia tambien, www.chefmanuelsalsido.com o mi whatsapp 6621 722 130, aqui estan todavia arrumando, aqui esta el pasillo, esta una paseadita por donde esta cerca, y aqui estamos, nos sigamos en contacto.